Que ganas de llegar aquí otra vez A vivir con la ilusión De sentirnos diferentes Aprender de tus amigos lo mejor A soñarte o a reír Siempre al lado de tu gente Momentos inventados sé que quedará El calor que trae una mano tú no olvidarás Y si algo está aprendido es a vivir y disfrutar En gran hermano alguien te dará la mano En gran hermano algo para compartir En gran hermano siempre hay alguien a tu lado Mi gran hermano Y me vistes de esperanza cuando estoy Algo perdida en mi interior Con un beso a escondidas Y en la amarga hora de decirte adiós Te prometo no olvidar Que cambiaste tú mi vida Momentos inventados Yo sé que quedará el calor que trae una mano tú no olvidarás Y si algo está aprendido Y si algo está aprendido es a vivir Aprender de gran hermano Aprender de gran hermano lo mejor A soñar, llorar, reír Siempre al lado de tu gente Siempre al lado de tu gente En gran hermano alguien te dará la mano En gran hermano algo para compartir En gran hermano siempre hay alguien a tu lado Vive gran hermano Vive gran hermano Con un beso mi vida Y en gran hermano le forget En gran hermano siempre hay alguien a tu lado Tranquo en gran hermanoidad Le emp Azbord legal hermano y siempre hay algunos Y samen así Y en gran hermano się Y en gran hermano rabbit Graciasisch